Una historia que comienza ahora Es el primer paso Desde aquí todo puede pasar Vamos juntos sin perder El rumbo por el viento llevándonos Sin espejo de improvisor No importa lo que venga El camino es claro y no estoy solida En busca de esta ilusión Un destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Somos una Corazón a vos que canta esta canción Que siente que crecerá Ah, ah, crecerá Un sentimiento nunca miente Cuando el deseo está fuerte Se iluminarán nuestros corazones Como esta habrá otras canciones Pero ninguna con los colores Del arcoiris que nos inspira hoy Para llegar al destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Ah, 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 ah Susurra Una sola música de esta canción Que siente que crecerá Ah, ah, crecerá ¡Hace it all!